Ok chicos, a la su actividad de hoy van a necesitar ir a sus Google Slides y vamos a ir a esta página donde podemos mirar nuestras tres opciones, arroz, tacos o espagueti. Cuando miran esta opción, por favor ponle al botón lápiz, oprime el botón lápiz para que puedan dibujar en su Google Slides. Ahora yo voy a leerle las preguntas una vez más. Aquí dice, ¿qué plato escogerías para comer? Entonces, ¿cuál plato escogerías para comer? ¿Arroz, tacos o espagueti? ¿Cuál? Cuando ya hiciste tu decisión, por favor ponle una X. Una X al espagueti, una X a los tacos, una X al arroz. ¿Qué escogerías? Chicos, a mí me gustaría comer el arroz. Entonces, yo con mi lápiz voy a ponerle una X al arroz porque esa es la comida que yo voy a escoger. Cuando decides tacos, espagueti o arroz, ponle una X en cuál comida te gustaría comer, chicos. Ahora, vamos a la próxima página. que es, yo elegí, blank, por qué. Entonces, escribe por qué escogiste esa comida. Yo elegí y yo voy a poner, escribir, perdón. Yo voy a escribir, yo elegí, ups, el arroz porque me gusta mucho. Entonces, tú vas a decir, yo elegí cuál comida escogiste. El arroz, por qué me gusta mucho o por qué escogiste esa comida. ¿Ok? Escogiste espagueti, tacos o el arroz. Y me tienes que completar esta oración. Yo elegí tacos. Yo elegí espagueti. Yo elegí el arroz. Y dime por qué. Y chicos, esa es su segunda pregunta. Perdón. Ahora vamos a ir a nuestra última pregunta. Aquí, mira las imágenes. ¿Qué alimento crees que será una buena opción para la cena? Tenemos que circular cuál queremos para la cena. Tomates, pescado, queso. Y tenemos que circular cuál crees que es una buena opción para la cena. Tomates. Tomates, yo los circulé. Pero si tú crees pescado es una mejor opción. O queso. Circúlalo, por favor. ¿Sí? Entonces, ya hicimos nuestras tres preguntas. Pueden ponerle al botón Save. Lo oprimen al botón Save. Y lo entregan a su maestra en Google Classroom, chicos. Ok. Los veo en la próxima lección. Adiós.